En el balance del día de hoy, claro, nosotros podemos decir hay dos enfoques. Vimos un criterio generalizado de buen comportamiento ciudadano, de aplicación de protocolos, de distanciamiento físico, donde teníamos además en muchísimos establecimientos de comercio unas pautas que hoy se ponían a prueba, que hoy se ponían a prueba, que hoy se ponían a prueba. Pero también pudimos observar que en algunos lugares del territorio se presentaron aglomeraciones y se presentaron también desórdenes y por supuesto que todos lamentamos esa situación. Pero seamos claros nosotros como país, acá tenemos que salir todos adelante en la protección de la salud, en la protección de la vida y también en la reactivación. Nosotros todos debemos entender que cuidar el distanciamiento físico es importante para protegernos y proteger a los demás. Y también es importante que en los mismos establecimientos estas pautas de aforo y de distanciamiento hagan parte de una pedagogía constante, hagan parte de una pedagogía constante, hagan parte de una pedagogía constante. Lo cierto es que nosotros debemos aprender de las lecciones que nos deja también el día de hoy, las positivas que son muchas, y también aprender de aquellos espacios donde el comportamiento ciudadano no fue el adecuado para que no se repita. Porque sabemos que esta pandemia y que este virus va a estar presente por un periodo mucho más extenso y el éxito que tendremos como sociedad para recuperar nuestra economía va a depender de cómo cada uno de nosotros se comporta. Gracias. 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 Gracias.